Hola a todos, soy Laura Givanel, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar un poquito de mí, por primera vez. Os voy a contar un poquito sobre mi vida, para aquellos que queráis saber un poquito más y aquellos que todavía no me conozcáis. ¡Vamos allá! Bueno, hola a todos, soy Laura Givanel Velasco. Tengo 27 años actualmente. Tengo un bebé precioso que se llama Pedro, de 14 meses. Y tengo un marido también que se llama Pedro. Bueno, y para los que me hayáis pedido más de una vez, qué edad tiene Pedro, pero tiene 44. Nos llevamos 17 años de diferencia. Conocimos hace unos 5 años, más o menos. He derivado todo en un grandioso bebé. Bueno, y vamos al meollo. Millones de veces me habéis preguntado si he sido jugadora de tenis profesional. Yo considero que sí. Me he dedicado al tenis desde los 8 años. Me dediqué 100%, no salía fines de semana con mis amigas. Viajaba todas las semanas que podía. Entrenaba 50 millones de horas. He jugado a Itich, he jugado a Wittas. Pero ¿qué pasó? Me retiré muy rápido. Es decir, 9 años, acababa de empezar a jugar Wittas un poco más en serio, hacía un añito más o menos. Había ganado rondas en cuadros finales, que en ese momento, por mucho que hicieras final, tenías que puntuar en tres main draws diferentes durante un año. Yo conseguí hacerlo en dos main draws, me faltaba uno, por lo tanto, no he conseguido puntuar en el circuito Wittas, porque el año siguiente decidí retirarme. Bueno, os cuento un poquito cómo me inicié en el mundo del tenis. Yo era una chica de que desde muy pequeñita le ha encantado el deporte. Me pasaba absolutamente todo el día jugando a fútbol. Luego hice patinaje, natación, probé el básquet, bailé. Me encanta bailar. Claro, ¿qué pasa? Mis padres me dijeron que tenía que decidir por dos deportes. Entonces decidí hacer natación y al tenis. Yo empecé más o menos a jugar a tenis a los 7 y a los 10-11 decidí, literal, dedicarme solamente al tenis. Empezar a hacer clases particulares, empezar a tomármelo más en serio, haciendo más horas dentro del tenis. Pues lo que es dedicarse a algo más en serio, como al 100%. O si puede ser al 200, mejor. Entonces, mis padres me pusieron ese ultimátum y decidí que estaba bien. Empecé a entrenar con dos entrenadores que para mí me han marcado mucho en mi vida. Al final he pasado, creo que, más horas con ellos que con nadie. Y para mí soy uno de los mejores entrenadores que haya podido tener en ese momento yo. Seguimos un poco. A los 11 años empecé a competir. De verdad, empecé, yo que sé, a viajar, a salir de Mallorca, digamos. Empecé a salir de Mallorca. Me acuerdo que jugué por primera vez. Se llamaban en ese momento los Nike. Ahora se llaman los Rafa Nadal, ¿no? Pues bueno, yo jugué el primero, que era el más importante. Jugaba qualis y perdí en primera de quali. O sea, a los 11 años yo perdía en primera de quali. Yo me iba a Lula y perdía en primera de quali. O sea, me acuerdo que había jugado dos torneos en Alicante, que era uno, el del Nike, que era el más importante, el que puntuaba más. Y uno que se llamaba Jaiber, que me acuerdo que perdí contra Claudia Herrero, que me acuerdo de ese partido como si lo tuviese ayer. Y de esto de perder en quali, al año siguiente, un trabajo de un año, fui a jugar el mismo torneo. Ya no jugué el Jaiber, fui a jugar simplemente el Nike. Ya me había preparado un poquito más ese año, por lo tanto ya había entrado en cuadro final, porque había hecho torneos aquí en Mallorca, Menorca y Ibiza, para puntuar más y no tener que jugar la quali. Por lo tanto ya entré en cuadro final. Acordaros de tocar la campanita para no perderos nada de los siguientes vídeos. Y de perder en quali el año pasado, a hacer final con el Leon Orden, me acuerdo, en el Nike. O sea, y ya iba en cada Nike de número uno. Luego ya no lo hice tan bien, porque llevaba una presión que no sabía llevar, que me acuerdo que cuando salía de número... La hora que iba en el número uno, era como... No sabía llevar esa presión. Tenía el brazo jugando aquí, como diciendo, tengo que ganar. O sea, no sabía manejar absolutamente ni mis emociones, ni la presión. O sea, yo prefería salir de cabeza de serie número 50. No supe aguantar la presión. No supe gestionarlo, porque justamente este año fue como muy top. Me llamó la selección española, jugué con la selección española. No sé si ese año fui a Tarbes a jugar el del mundo. Fui a Les Petitas, que es el campeonato del mundo infantil, que fue un año antes. Yo creo que justamente el año que yo tenía que ir estaba lesionada y no pude ir, pero al menos pude ir un año anterior. Perdí en primera, pero la verdad que disfruté el torneo, jugué en pista central y fue espectacular. Después de ese año que yo empecé a jugar con la selección española, luego, claro, estaba entre las cuatro primeras de España. Luego seguí, ¿no? Los siguientes años ya había dado como el boom y ya estaba siempre entre las cuatro, entre las ocho primeras de España. Ya no hacía tan bien los resultados, porque aparte, es lo que os digo, yo creo que no supe llevar esa presión y yo me evadía. A lo mejor yendo a los torneos y en lugar de centrarme simplemente en el torneo, a mí me encantaba estar con todo el mundo. O sea, yo desaparecía. Siempre me decían que me iban a atar con una correa porque yo me dispersaba, ¿no? De que te dispersas. Sí, era cierto, pero yo creo que no había sabido llevar, no me creía, los resultados que estaba haciendo, no me creía lo bien que jugaba sin quererlo. Entonces, no aproveché bien mi tenis. Yo tenía muy buen tenis, lo veo ahora mismo, ¿no? Y ahora es como, joder, qué tonta. Ahora veo mi buen tenis que tenía y lo tonta que fui porque no sabía manejar las emociones. Que eso creo que también deberían ayudar cuando somos tan chiquititos yendo a psicólogos deportivos. Cuando decimos psicólogos no es que estemos locos, es que necesitamos saber gestionar muchas emociones. Yo hoy en día voy a una psicóloga para que me ayude a gestionar emociones tanto con mi hijo, con mi pareja, con el trabajo, con las redes sociales, con todo. Creo que la vida hay que tomársela bien y hay veces que no lo hacemos. Nosotros nos tomamos cosas muy personales, etcétera, etcétera. Entonces yo recomendaría psicólogos, en este caso, deportivos para gestionar emociones que es súper importante. Bueno, al cabo del tiempo mis dos entrenadores se separaron por circunstancias de la vida entonces no me podían llevar porque yo en ese momento sí que tenía que jugar semanalmente más, no me acuerdo exactamente a qué edad era, pero se separaron. Decidí quedarme con uno de ellos. Lo que pasa es que tenía que llevar su escuela y no podía viajar conmigo siempre. por lo tanto hicimos una cosa extraña. Yo entré a Príncipes de España que es la Federación Balear donde en teoría van los mejores de Baleares. Yo no quería entrar ahí, yo quería seguir con mis entrenadores, quería seguir con mi trabajo. Entonces yo cuando entré en la Federación Balear que yo no quería entrar ahí en ese momento, entré como en un bucle como en una pequeña depresión. Fue en tercero de la ESO y me acuerdo que el primer trimestre suspendí absolutamente todas porque no iba a clase. Mi padre me dejaba muy corto por la mañana y yo me iba. Entonces yo había pasado una pequeña depresión la cual yo no sabía afrontar, no sabía qué me estaba pasando, estaba haciendo algo que yo realmente no estaba queriendo, no sabía decir que no quería estar ahí. No fue culpa de mis padres, fue culpa mía por no haber dicho oye, realmente no quiero entrar aquí. Pues hubo un trimestre que suspendí todas hasta que llegaron las notas a casa y mi padre dijo ¿qué es esto? Empecé a centrarme. Empecé a entrenarme, empecé a probar, empecé a entrenar más. Pero bueno, luego empecé otra vez a ponerme, empecé a entrenar, empecé otra vez a viajar y tal, pero nunca fue lo mismo, nunca llegó a ser lo mismo. Primero, creo que no estaba preparada psicológicamente para el mundo del tenis que la gente, es verdad que es muy bonito, pero también lo bonito que tiene también es muy duro que no se ve. Nos sacrificamos y luego llegamos a un partido porque nos preparamos para eso, llegamos a ese partido, perdemos y nos tenemos que ir a casa. Eso es el saber gestionar las emociones. Eso es muy duro y eso es lo que la gente no ve. La gente solo ve a la gente, a Rafa que ha subido, a Alcaraz que ha subido, todos los que están allí han tenido que pasar anteriormente, seguramente algunos menos que más, pero seguro, seguro, seguro que los deportistas que han pasado y están en élite hay momentos que lo han pasado terriblemente mal. Yo con los años fui jugando ITE, sub-16, sub-18, gané algunos, llegué a finales, gané dobles, también me encantaba jugar dobles y luego pues bueno, empecé a jugar WITAS. Yo jugaba muy bien, yo podría, creo que perfectamente, ahora lo pienso y lo viro desde aquí, podría haber ganado perfectamente WITAS, pero no tenía la cabeza, ni tenía las ganas, ni tenía esa emoción que pueden tener otras jugadoras de jugar. Yo por ejemplo, jugaba con alguna jugadora que jugaba muy bien, yo creía que podía ganar, a lo mejor el primer set se lo ganaba y luego tiraba el partido. ¿Por qué? Que no quería jugar, era como estoy perdiendo el tiempo porque no lo estoy pasando bien. Decidí retirarme, tenía que irme también a Estados Unidos a estudiar, habíamos preparado todo el papeleo, mis padres habrían preparado todo. Cuando ya habíamos hecho todo el proceso, yo ya había hecho los exámenes, el TOEFL, el SAT y al final decidí que no quería ir porque realmente yo no quería jugar más a tenis, no quería competir, lo estaba pasando mal y afronté eso y dije que no quería nunca más. Entonces fue ahí más o menos 18 años entonces yo empecé a trabajar a los 19 porque mi padre obvio me dijo mira, tienes que seguir estudiando o trabajar. Acabé el bachiller, yo no sabía lo que quería estudiar entonces decidí buscar trabajo. Me dieron unas horritas de clase, me empezó a gustar mucho lo de dar clases porque es verdad que si no me hubiese gustado dar clases tampoco hubiese seguido ahí y pues hasta, perdón, también había empezado a jugar a pádel que eso no lo había dicho cuando me retiré del tenis como, bueno, quise probar otro tipo de deporte, empecé con el pádel, empecé a competir, luego conocí a Pedro, seguía jugando a pádel cuando conocí a Pedro pero no tanto y luego pues tuvimos un hijo maravilloso que es lo mejor que me ha pasado en la vida y nada, pues esto es lo que os quería contar hoy un poquito. Bueno chicos, espero que os guste, esto es un pequeño trocito de mi vida que os lo he resumido, está claro. Quería que me conocieseis un poquito más, quería que entendieseis cada vídeo que veis mío, cada foto que veis un poquito más de mí y bueno, espero que os guste, un beso a todos y hasta el próximo vídeo.